Alerta mis amigos, la Cámara de Estados Unidos publica seis declaraciones de impuestos anuales de Donald Trump. Te contamos que, a un día de perder su mayoría en la Cámara, los demócratas han conseguido que se publiquen las declaraciones de impuestos del 45º presidente de Estados Unidos, pese a sus reticencias. Según ellos, una de las grandes controversias de la presidencia de Donald Trump fue su negativa a hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Ahora, después años de lucha judicial, serán accesibles para todo el mundo. Los abogados de Trump no han conseguido evitar que la Cámara de los Representantes, aún con mayoría demócrata hasta que se haga efectiva la entrada de los republicanos dentro de unos días, publiquen en el Comité de Medios y Arbitrios las declaraciones del 45º presidente de Estados Unidos de seis ejercicios entre 2015 y 2020. El comité votó la semana pasada a favor de esta decisión, pero se ha retrasado hasta que han pulido la información, confidencial, como el número de la seguridad social. Unos días antes de que se confirmara la publicación, Trump ya había calificado esta decisión de abuso de poder escandaloso. No hay un motivo legislativo legítimo para esta acción, se lamentó el patriota. No es más que otra cacería de brujas política trastornada que ha estado ocurriendo desde el día que bajé por una escalera mecánica en la Torre Trump, afirmó el republicano. Entre las primeras conclusiones que se han obtenido de los documentos hay cientos de páginas que desgranar. La Comisión Conjunta de Impuestos No Partidista, IRS, confirmó que Trump había pagado 1.1 millones de dólares en impuestos federales en las declaraciones de 2018 y 2019, para ir bajando progresivamente, solo 750 dólares en 2017 y 0 en 2020. Para justificar estas pérdidas, Trump aseguró que habían realizado grandes donaciones a organizaciones benéficas, pero el IRS no pudo verificarlas porque tenía afán de hacer públicas estas declaraciones de impuestos. Yo me pregunto, ¿por qué tanto afán? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Y ustedes mis patriotas, díganme qué opinan al respecto. Dios guarde a los Estados Unidos de América.